Aleluya Que bueno es nuestro Dios Que bueno es nuestro Dios Usted sabe La adoración que se le da a Dios en el cielo Yo no sé si usted se ha puesto A pensar En como debe ser esa adoración Allí no hay una nota discordante Allí no hay nada que esté fuera de sitio No hay nada que entre fuera de tiempo Ni que cante la canción equivocada Allí todo es perfección Y adoración Al santo Y es constante la adoración Santo, 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 santo Y los ángeles vuelan y hasta se cubren el rostro Y siguen diciendo santo, santo, santo Pero tú sabes lo que me impresiona Es que ese Dios Que tiene tanta perfección allá arriba Todavía anhele mi adoración ¿O eso no le impresiona a usted? ¿Alguna vez usted ha tenido que darle un regalo A alguien que usted no sabe Que le va a regalar? Porque para usted lo tiene todo Y usted se rompe la cabeza pensando ¿Qué le regalo? Que yo sepa, no le hace falta nada Lo tiene todo Pero encuéntrese usted una foto De cuando él era niño Y mándesela a ser linda Y entréguesela para que usted vea como se pone En la sencillez, mi amado Se goza El que quiere recibir la sencillez Para mi cumpleaños Mi hija se puso de acuerdo Con uno de los hermanos aquí Que es muy buen pintor Y me pintaron un cuadro De una foto De mi perrita Que se me murió hace tres meses Estaba yo con ella allí Me sacó una foto de una hermana Hace un tiempo atrás Y precisamente el hermano Me la había dado Como tres semanas antes Pero mi hija la consiguió Y se la llevó a mi hermanito Y mi hermano allí Hizo una pintura preciosa Si me hubieran regalado Algo caro Quizás le hubiera dicho Oh gracias Pero Esa foto para mi significa mucho Entonces mi amado ¿Tú sabes lo que significa Tu adoración a Dios? ¿Tú sabes lo que anhela Dios Verte aquí los jueves adorándole? Y los domingos adorándole Y en tu casa Ofreciéndole a Él Tu exaltación Amado Considera a quien adoras Y que el que lo tiene todo Quiere escuchar tu voz Por eso bendice Le exáltale Levántalo Cuando tengas la oportunidad Adorándole Adórale Adórale Porque Él quiere oír tu voz Adorarle No hagas nada por obligación Hazlo por adoración Porque Él Que absolutamente lo tiene todo En su misericordia Todavía nos permite Levantar la voz Y adorarle Y hoy mi amado Yo quiero Que hablemos un poquito Acerca de lo que Él ha hecho Por su misericordia Que quizás Entendamos O que entienda Yo primero Lo que Jehová hace Por su misericordia Abre tu Biblia En el Salmo 103 Versículo 17 Vamos a comenzar acá Salmo 103 Versículo 17 Dice la palabra del Señor Más la misericordia De Jehová Es desde la eternidad Y hasta la eternidad Sobre los que le temen Y su justicia Sobre los hijos De los hijos La misericordia De Jehová Es desde La eternidad Y hasta La eternidad Desde Y hasta Entonces no hay espacio Donde la misericordia De Jehová No te haya cubierto No hay espacio Ninguno Aún en los momentos Más oscuros De tu vida Cuando tu creías Que estabas solito Que estaba pasando Que Dios no te escuchaba Que el mundo Se te venía encima Que todo se fracasaba Que no había nada Nada, nada, nada A tu favor Ni nadie Que te metiera la mano Allí estaba presente La misericordia De Jehová Pero muchas veces No la vemos Porque esperamos Que Jehová actúe Como yo quiero Que Él actúe Muchas veces No vemos las cosas Como están sucediendo Porque no nos No encaja Lo que nos Lo que nos está pasando Con lo que yo Considero Que debe ser Yo vengo De una isla En el Caribe Donde el español Que hablamos Es español De nosotros Y tenemos Muchos modismos Y tenemos Nombres a cosas Que si usted Solo dice A otra persona Te miran Y dicen ¿Ah? Pero usted Se sorprende De que la otra persona No le entienda Un lapicero Así le llamamos Nosotros Usted le puede Llamar Pluma Bolígrafo Sabrá Dios Que otro nombre Y hablamos De la misma cosa Pero lo llamamos De un montón De formas Diferentes Pero si yo le digo A usted Pásame el lapicero Y usted no sabe De lo que yo Le estoy hablando Yo me sorprendería De que usted no supiera Lo que yo estoy diciendo Porque para mí Usted debe saber Lo que es eso El problema es que Para usted es una cosa Para mí es otra Pero así actuamos Muchas veces Cuando no entendemos Las cosas Y entonces Amados Nos ponemos Hasta guapos Pero ¿Cómo es que Pero de qué Tú estás hablando De eso No eso es una pluma Bueno Para mí es pluma Ya después Que estoy medio fino Pero antes No era así O si ya estábamos Medio americanizados Le llamamos Depend Pero estamos hablando De lo mismo Sin embargo No nos entendemos Porque le usamos Diferentes modismos Yo no sé Si a usted Alguna vez Le han dicho algo Y usted piensa 80 veces ¿Qué fue lo que me dijo? Mire Si usted visita Ciertos pueblos En mi nación Allí supuestamente Se habla español Pero las expresiones Que salen Usted se preguntará ¿Y en qué Forma de chino Fue que me habló? Porque son Expresiones Que son propias De ese lugar Y aunque le está diciendo Le está tratando De comunicar Usted no lo entiende Porque ese no es su idioma Y así muchas veces Dios nos habla Y Dios nos trata De formas Que no entendemos Y como no lo entendemos Entonces no comprendemos Que eso sea Lo que Dios quiere hacer ¿O es que usted Se cree que En misericordia Dios actúa A nosotros A base de su misericordia Como nosotros Siempre creemos Que Dios tiene que actuar Todo el mundo Cree en misericordia Como algo que me va A sacar a mi del problema Algo que me va a ayudar A salir de la situación Si estoy desempleado Entonces la misericordia De Dios Se abre Hasta a mi Me probó un empleo Gloria a Dios Pero hay veces Cuando Dios Te saca del empleo Y entonces Tú dices Esto no parece Misericordia Pero la misericordia La misericordia de Dios Se manifiesta Cuando Él Llega al punto final Mientras está En el camino Mis amados Mientras van En el camino Como que no parece Misericordia Y Dios permite Que nos pasen Cosas Que de verdad No ponemos Una cosa con la otra Porque eso no se parece A lo que yo siempre He oído Alguna vez Usted ha hablado De lo que es Un tiro De misericordia Usted nunca ha oído Eso Eso es lo que le hacen A los caballos Cuando están heridos De tal forma Que no creen Que van a sobrevivir Y le dan un tiro En la cabeza Para matarlos Porque su vida Si lo dejan vivo Sería peor Que si le mueren Y le llaman El tiro De la misericordia En las guerras De los tiempos Bien antiguos Los soldados Andaban con un puñal Que le llamaban El puñal De la misericordia Y ese puñal Lo usaban Para dar El destacado final A los soldados Contrarios Cuando sabían Que se iban a morir Y para que no estuvieran Allí muriéndose Y sufriendo Los apuñalaban Y le daban El puñalazo De la misericordia Ahora Yo te pregunto Yo te pregunto ¿Suena eso Como lo que Lo conocemos De misericordia? Pero para aquel Que está sufriendo Con esa herida Que sabe Que no va a sobrevivir Que está sufriendo Un dolor El que le hagan eso Para el Es pura misericordia Pero hay cosas Que no Que no concuerdan Con nuestra definición De misericordia Yo me fui al diccionario A buscar Lo que define El diccionario Como misericordia Dice Misericordia Virtud Y esa virtud Es la actividad O fuerza Para producir O causar Efectos Poder O potestad De obrar Es la disposición De alguien Para obrar De acuerdo Con determinados Ideales Como el bien La verdad Y la justicia En la definición De misericordia Esta virtud Por doquier Pero en la definición De virtud Se habla siempre Del poder De hacer algo Que va a concluir En algo Usted sabe Lo que yo no vi En ninguna De las descripciones En ninguna De las descripciones Dice que nadie Merece nada No vi El verbo Merecer En ningún sitio Pero hemos llegado Al punto Mis amados De que ahora Ya nos creemos Que merecemos La misericordia De Dios Y usted dirá Pero el prometió Tener misericordia Pero es que creemos Que Dios No puede dejarnos A nosotros Mojarnos los pies En ningún río Creemos que Dios Tiene que hacerlo Todo de acuerdo A lo que yo quiero Cuando yo quiero Como yo quiero Donde yo quiero Y Dios hace Las cosas De acuerdo A su propósito Dice la palabra Que el hace Todas las cosas De acuerdo Al designio De su voluntad Y como El las hace Muchas veces Nos es controversial Porque de verdad De verdad Nadie espera Que Dios Lo deje pasar Por lo que pasa Todo el que está enfermo Quiere ser sanado El problema El problema es Que nadie quiere Enfermarse Para saber Que Dios sana O si Quien quiere Enfermarse A ver Para orar Por usted Todos queremos Llegar al cielo Pero nadie quiere Morirse Para llegar allá Alguno quiere Vamos a ver Cuando uno de nuestros Hermanos Estaba predicando Y preguntó Quien quiere morirse Para irse al cielo Voy a orar por usted Ahora mismo Pase No se levantó Nadie Porque muchas veces Queremos las cosas Pero no queremos El camino Para llegar allí Estaba meditando Ayer Iba a hacer Una diligencia Y meditaba Como uno se monta En su carro Y sale Y usted no se da cuenta Que cada vuelta De esa goma Está avanzando Tantos metros Usted sale de aquí Para Florida Y usted piensa Veinte horas Pero cada milla Es una milla Menos Que le cuesta Por recorrer Y es ya Un territorio Que ya usted Ha recorrido El problema Es que ya estamos Pensando en el final Pero no queremos Pasar por el camino Y para llegar al final Hay que comenzar En algún sitio Y el camino Se pasan muchas cosas Pero son las que te forman Son las que te forman Para entender La obra de Dios contigo Cuando llegues al final Yo bendigo a Jehová Porque el camino Me ha hecho rico Rico en Yo soy rico En las misericordias De Dios Soy rico en la bendición De Dios Soy rico en la presencia De Dios Pero en lo que es Afluencia de dinero Yo no soy rico Y vivo de día a día Confiando en el Señor Y lo bendigo Porque no me ha permitido Ser tan afluente Que me olvide De que yo dependo de Él Usted sabe Que es muy fácil Olvidarse de la dependencia De Dios Cuando usted lo tiene Todo fácil Yo lo bendigo Que me tiene ahí Mire Con el pie en la cabeza De ahí no te mueves Porque si me quita el pie Solamente Él sabe Donde yo estaría Y a veces me ha tratado Duro Yo no sé usted O sea usted le incumbe Pero si usted oye Lo que está sucediendo Ahora con el presupuesto Y con la economía Y que si Están allí peleando En el Congreso Que si por aquí Que si se aprueba esto Que si se aprueba lo otro Yo no sé si usted sabe Que eso puede afectarle A usted muy grandemente Pero a mí sí A mí sí me afecta Porque desde que me retiré Todavía no ha recibido Un centavo Y yo estoy esperando Que ellos Empaten la soga Pero si se van En default Como le llaman Si se va Sin fondos Al gobierno ¿Sabe qué? Ahí va mi sueldo Pero ayer Yo estaba haciendo Una tarea En mi casa Y estaba meditando Que Dios nos mete Por ciertas situaciones Para que aprendamos A depender de Él Y como ministro Muchas veces He tenido que ministrar A las personas Que están pasando Por ciertos problemas Por ciertas necesidades Y uno es muy rápido En decirle Confía en Dios Confía en Dios Confía en Dios Pero cuando te toca a ti Entonces la cosa es diferente Y mientras yo estaba allí Haciendo lo que estaba haciendo Me vino el pensamiento Y yo dije Este es el día En que yo voy a confiar En Jehová Haya o no haya Presupuesto Mi confianza Está en el Dios Que me llamó El que hasta el día de hoy No me ha dejado Pasar por necesidades Usted me ha oído Preguntarle muchas veces ¿A quién de ustedes Le faltó comida hoy? Ninguno levantó la mano ¿Hay o no hay comida? Pero usted va al supermercado ¿Y cómo cuestan las cosas ahora? ¿Cuestan hasta tres veces Lo que costaban Hace cinco o seis meses atrás? Usted iba Y cogía su carrito Y lo llenaba Y pagaba 150, 160 dólares Ahora usted hace lo mismo 300, 350 Si aparece Porque hay muchas cosas Que usted va Y no la encuentra Pero aunque le cuesta El triple A ninguno Nos ha faltado Absolutamente nada Y usted sabe Lo que es eso Misericordia de Dios La gasolina Sube 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 Y no hay quien Le baje un centavo Porque la semana Que le bajan uno A la próxima Le suben diez Y su carro Está vacío Si usted tiene carro Su carro está vacío De gasolina Hay gasolina En el tanque ¿Verdad? Misericordia de Dios Porque no es siempre El estar arriba Es siempre El depender De Dios Y aún En los momentos Más amargos Amados Ahí donde Jehová nos lleva Para enseñarnos Para dejarnos ver Que Él está Con nosotros Aunque No le veamos Hay un profeta Llamado Jeremías Que fue llamado Por Dios Desde pequeño Antes de nacer Dice el Señor Que ya lo conocía Jeremías Uno Cinco Si Uno Cinco Dices Antes que te formase En el vientre ¿Qué? Te conocí Y antes que naciese Te santifique Y te digo ¿Cómo? Por profeta A las naciones Te di ¿Cómo? Por profeta ¿A quién? A las naciones Y Jeremías Si pasó Y este fue escogido Por Dios Antes de nacer Antes de que te Formase De que yo te formase Ya yo te conocía Y antes de que nacieses Ya yo te había Santificado Te había separado Para ser profeta Mío Para las naciones ¿Usted sabe Cuántas naciones Fue Jeremías? A dos Y a una de ellas Fue llevado A la fuerza Porque lo cogieron Y preso Se lo llevaron Con el grupo A Egipto So Jeremías No fue profeta De muchas naciones Y tal parece Que lo que Dios Le habló a Jeremías Como que no Sin embargo Hoy día Cuántos somos Bendecidos Por la palabra Que Dios Dio a través De Jeremías A cuánto Le ha sido De consolación El leer Las palabras Que Dios Dio a través De Jeremías Cómo hemos Crecido Cómo nos Hemos apoyado Leyendo Cuando Dios Le hablaba A Jeremías Y las cosas Que dijo A través De Jeremías Hoy En todas Las naciones Se conoce El profeta Jeremías Pero cuando Él estaba Vivo Le predicó A su pueblo Nadie Lo aceptaba Le decía Lo que Jehová Quería Lo trataban De profeta Falso El Dios Que le dijo Al pueblo De Israel Yo te voy A bendecir Yo voy A estar contigo Tú serás Mi pueblo Yo seré Tu Dios Ahora a través De ese profeta Le dice Yo quiero Que ustedes Se entreguen A rey De los De los Babilonios Que el Dios Que dijo Que me iba A proteger Que me iba A guardar Que sería Mi Dios Que yo Sería A su pueblo Ahora me dice Que me entregue Como esclavo ¿Cómo es eso? Eso no parece Misericordia ¿O sí? No parece Misericordia Pero a través De lo que Dios Le estaba Le estaba Pidiendo Y le estaba Haciendo A Israel Estaba teniendo De ellos Misericordia Dios los entregó A donde estaban Por ellos Adorar a otros Dioses Por seres Obedientes A Jehová Cuando terminó La cautividad A los 70 años Los que regresaron Volvieron a Reconstruir Nunca Jamás Adoraron A otros Dioses Inclusive Si usted va A una tienda De un judío Hoy día Ponen un maniquí Sin cara Para que no haya Ninguna imagen De nadie En esas tiendas Y eso fue El producto De lo que Dios Hizo en aquellos Tiempos Pero parece Eso Misericordia Él habló A Abraham Y dijo Ten por cierto Que tu descendencia Va a ser esclava Por 400 años En una nación Pero de allí Los voy a sacar Con gran poder Y con gloria Y a esa nación La voy a castigar Y usted Mira 400 años En Egipto Un pueblo Que llegó allí Con mucha pompa Con mucha deferencia En unos cuantos años Se convirtieron En esclavos Y usted Mira todo eso Y eso no parece Misericordia De Dios Para nada Pero Dios Le dijo a Abraham Yo lo voy a llevar allá Porque aún No ha llegado Al colmo La maldad Del amorreo Y si usted No tiene contexto De lo que Dios Está diciendo Le resulta difícil Que tiene que ver Los amorreos Con todo esto Amados Léase Levítico Capítulo 18 Y usted verá De todas las cosas Que Dios Estaba protegiendo A ese pueblo Mientras lo tenía En Egipto Usted sabe Las aberraciones Que se hacían Entre los cananeos Aún hoy día Que se hacen Tantas cosas Sería difícil Decir que todo Eso estaba bien Aunque hay muchos Que hoy dicen Que todo eso está bien Y le llaman Hasta progreso Usted ve lo que Está sucediendo A su alrededor Mi amado Usted Usted mira Y dice Pero ¿Qué es esto? Sin embargo Hay otros Que le dicen Que eso es progreso Usted ve lo que Está pasando En los trenes En las calles Y el peligro Que hay Los asaltos Y tantas cosas Y unos le llaman Progreso Es difícil Ver que un pueblo Esclavo Está siendo cubierto Con misericordia Pero Dios Les había prometido A ellos Que le iba a dar La tierra De Canaán Y esa tierra Estaba llena De moradores Los cuales Habían comportado De tal forma Que dice La misma palabra Que la misma tierra Los vomitó Usted sabe Lo que pasa Cuando usted Llega a un lugar Y se asienta allí Usted se hace parte De ese lugar Aunque no quiera Se acostumbra A esas cosas Usted vive En esta nación Nuestros hijos Nacen acá Y usted trata De enseñarle Sus culturas Pero que pasa Que pasa Ellos se acostumbran A la costumbre Es más nosotros Nos acostumbramos Facilito O no es así Dígame Cuantas cosas Usted ya no le sabe El nombre en español Ya no la sabemos Todo el mundo Tiene algo en su casa Que todo el mundo Le llamaba Retrete Inodoro Sanitario Hoy día es Toilet Y ese es el nombre Que usted le conoce Ya nos acostumbramos Al nombre Inclusive Vamos a nuestros países Y preguntamos Donde está el toilet Y nos preguntan Que es eso Nos acostumbramos A las cosas Mis amados Nos acostumbramos A las cosas Y si Israel Se hubiera quedado En Canaán Se hubiera acostumbrado A todas las cosas Que hoy hicieran Amados ¿Cómo vivimos Hoy día? ¿Cuántas cosas Hoy se hacen A las que ya Nos acostumbramos Que eran aberración Diez o quince años Atrás Pero ya estamos Acostumbrados Y es el plan Y eso fue Las experiencias Situaciones Para dejarnos ver Que todavía Dependemos de Él Que sin Él No somos Absolutamente Nada Que Él es el que Está a cargo No nosotros Uno de mis familiares Estaba en muy buena Situación Pero muy buena Y todos los días Parecía que iba Mejor todavía Y de repente Cayó en una Hasta preso cayó Yo tuve que rescatarlo Fui a sacarlo De la cárcel Y cuando salió Le dije Esto lo hizo Jehová Porque tú comenzaste A volar muy alto Y te olvidaste Que tú no eres más Que una criatura De barro Dios te comenzó A usar a ti Muy lindo Cuando tú eras jovencito Y ahora Te olvidaste de Jehová Y te fuiste A hacer lo Y ahí Dios te hizo Te bajó Te bajó La soguita Y te bajó Para que entendieras Que tú le perteneces A Él Y míralo Y así le dije Mira esto Como misericordia De Dios Para contigo Pero el ser bajado Del pedestal A veces no parece Misericordia El ser llamado Por Dios A hacer algo Tan grande Y de repente Dios meterte A hacer cosas Y pasarte Por situaciones Que tú nunca creíste Que ibas a estar Por allí Como que eso no parece Que vino de Dios Pero si vino de Dios Porque Dios Lo llamó a Él Por profeta ¿A qué? A las naciones No solamente Al grupito En Israel Y comenzó Jeremías A pasar Por tantos Tratos Que si fuera Hoy día Diríamos Eso le pasa A él Porque está Sí o porque está ¿Qué pasa? Usted sabe Cómo somos Nosotros De buenos Juzgando A los demás Porque somos Misericordiosos Tan pronto Le está pasando Algo A alguien Enseguida Pasamos el juicio Eso es porque Está en esto Porque está aquello Porque está el otro Hay lugares Mi amado Que si usted Le da un catarro Dicen que usted Está en pecado Sí Si usted Tiene algún Problema económico Ah no 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 Algo Tiene que estar Haciendo Porque nosotros Tenemos que ser Cabeza Y no cola Sin embargo El Dios Que yo conozco No le da Nada a nadie Que no pueda manejar Dios No va a poner Nada en la mano De nadie Sin haberlo Preparado antes Y digo Dios Porque muchas veces Nosotros Por querer ser Tan buenos Y querer ser Tan Hacer Tantos favores A veces le damos A personas Que no están Capacitadas Ni han sido Llamadas por Dios Cosas en la mano Que nunca deben Haber tocado Pero cuando Dios Llama Dios te prepara Y cuando Dios Te prepara Él te va a pasar Por el proceso Porque Él No te va a poner Nada en la mano Para que tú Te hagas daño Ni para que le hagas Daño a otro Este es el pueblo Que Dios ha llamado Hoy cantamos Somos el pueblo De Dios Dios pagó Muy alto precio Para tenernos A nosotros acá Y Él no nos va A traer aquí Para hacernos daño Por eso La misericordia De Jehová Es desde la eternidad Y hasta la eternidad Es que yo estoy pasando Por tantas Como usted pastor Me va a decir Que tú es misericordia Mira la condición En la que yo estoy ¿Usted le ha dado Algo a alguien Que no lo aprecia? ¿Alguna vez lo ha hecho? Usted va y le compra A su niño Un juguete Bien caro Mire que le gritó Para que usted Se lo comprara Le dijo Si tú me lo compras Yo me muero Y usted hizo El lío Que tenía que hacer Y le compró El juguete Al muchacho Y a los dos días Está el juguete Tirado ahí En el piso Es más Está jugando Con la caja En la que vino El juguete Y no con el juguete Y usted se creía Que le estaba Haciendo un bien ¿Y sabe que hizo? Dale algo Que no apreció ¿Usted sabe Cuando usted aprecia? Cuando le cuesta Nuestros hijos Se han criado Muy pero muy bien Aun los que menos Tienen Tienen de más Para lo que nosotros Tuvimos Pero muchas veces Nosotros somos Los culpables De que ellos No aprecien nada Porque todos Se lo damos Y no les enseñamos Que las cosas Cuestan Yo quiero tal cosa Si con que Y tú sabes Los días Que yo tengo Que trabajar Para poder comprar eso Y yo voy a gastar Hacer dinero en eso En vez de gastarlo En la comida Y en las necesidades De la casa No yo no puedo Ah pero que tú A mi no me quieres No es que no te quiero Es que si te lo doy Te voy a hacer un daño Ahora no lo entiende Ahora grita Patalea Le dice que usted Es mal padre Que usted no lo ama Que usted por aquí Que usted por allá Pero cuando crecen Y ahora tienen que ser ellos Los que compren eso Ah Ahora es diferente Ahora van a buscar Los especiales Si ahora le cuesta A ellos sacarlo Del bolsillo Ahora que ellos Están trabajando Van y buscan Los especiales Ay ese Amazon Pero cuando no se aprecia Se desperdicia Y tenemos amados Que apreciar Lo que Dios Ha puesto en nuestras manos Por eso Dios Nos hace pasar Por ciertas situaciones Para que veamos Lo que Dios Está haciendo O usted cree Que es gratis Lo que Dios Te está dando Usted cree Que a Dios No le costó Absolutamente nada A Dios Le costó Todo lo que Él tenía En el cielo Para que tú Pudieras estar Aquí en esta noche Yo no entiendo Cómo son las cosas ¿Por qué estoy pasando Por todo esto? Porque Dios Tiene un propósito Más alto Dice Él En su palabra Que mis pensamientos No son como tus pensamientos Ni mis caminos Ni mis caminos Son tus caminos Porque cuanto más altos Son los cielos Que la tierra Así es mi camino Que tu camino No es igual Usted piensa de una forma Dios tiene un pensamiento Mucho más alto Y a través de ese pensamiento Él quiere lograr algo Que tú nunca te imaginaste ¿Cuándo en mi vida Me imaginé yo Que yo iba a estar al frente Ministrando una congregación? ¿Cuándo? Cada vez que yo tengo Que subir Sus dos escalones Y los repito Muchas veces Se hacen más altos Más difíciles de subir Y estar aquí arriba Usted no me ve Las rodillas temblando Pero están temblando Pero eso lo hizo Dios No yo Porque para mí Para mí Yo nunca 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 Creí que yo daba para esto Y fueron bastantes años Los que Dios me estuvo entrenando ¿Y sabe con quién me entrenó? Con sus hijos Administrándole a esos muchachitos Allí en un cuartito 60 de ellos allá Que a veces querían ponerse Medio rabetones Pero Dios me enseñó A trabajar con ellos A controlarlos Y me es sorprendente a mí Hoy día Respeto que esos muchachos Ya grandes me tienen Pero esa es la obra Que hace Dios No yo La obra que hace Dios Y Jeremías fue llamado Como profeta a las naciones Y todo lo que pasó Fueron problemas Imagínese usted hoy día Que Dios le diga A alguien Te he llamado Como profeta Para las naciones Que es lo primero que hace Se engancha en un avión Y se va para las naciones Si porque Dios dijo Y si Dios le dice Te separé Desde antes Ya te conocí Ay mi madre Aquí está el que Dios Conoció antes de nacer Y queremos ser Los ministros De tal estatura Sin nunca haber pasado Por ningún entrenamiento Miren lo más duro Lo más duro que hay Es que en la iglesia Todo el mundo Quiere ministrar Sin nunca ser ministrado Todo el mundo Quiere enseñar Sin nunca haber sido enseñado Todo el mundo Quiere discipular Sin nunca haber sido discípulos Usted no puede dar Lo que usted no tiene Ni puede enseñar Lo que usted nunca aprendió Por eso Jehová Nos hace pasar Por las situaciones Que nos hace pasar Para cuando usted hable Usted hable Con propiedad Y usted sepa Lo que está hablando No un palabrero Que se para allí A hablar De lo que sea Pero que nunca pasó Por ahí Alguien me preguntó Pastor ¿Y por qué el Señor Sana a unos Y a otros no? Primero Porque es la voluntad Del Señor Y segundo Porque nadie Puede hablar Más propiamente Alguien que está enfermo Que alguien que esté Pasando por ahí Nadie Perdone Pero como ministro Nos encanta Dar consejos Tranquilo mi hermano No eso no es nada Tú sabes Que Dios está contigo Pero cuando nos pasa A nosotros Entonces la cosa Pero haber pasado Por ahí Entonces usted Propiamente Puede hablar De lo que Dios hace Porque lo hizo en usted Mi hermano Me está pasando esto Me está pasando aquello Mira mi hermano Tranquilo Dios Dios obra Si pero eso lo dice usted No no Porque ya yo pasé por ahí Ya yo pasé por ahí Siempre me pregunté Por muchos años Porque el Señor Me hizo pasar Por lo que yo pasé Cuando yo era muchacho Por muchos años Me lo pregunté Y le grité a Dios Y le protesté a Dios Porque a los 16 años 15, 16 años Tuve que hacerme cargo De una casa Con tres muchachos Mi papá se fue Mi mamá tuvo que venirse Para acá a trabajar Y yo allá Me quedé con Mi hermano Mi hermana Y yo Tres muchachitos Los tres en la escuela Todos dependiendo De que mamá mandara Y de la gracia de Dios Y yo lloré mucho Y me le quejé a Dios Como usted no se imagina Usted sabe cuando yo entendí Por qué Dios me hizo pasar Por todo eso Cuando yo tuve que tirarme A muchos de sus hijos Aquí en el pecho A llorar Porque estaban pasando Por la misma situación Que estaba pasando yo Entonces yo entendí Por qué Dios me hizo pasar Por ahí Yo no puedo aconsejar A alguien que está pasando Por esa situación Si yo nunca le he vivido Yo no puedo decirle Mira esto es lo que Dios hace Porque sabe ¿Sabe por qué yo puedo decirlo? Porque lo hizo conmigo Y aunque en el momento No me pareciera 20, 30 años después Entendí que eso había sido Misericoria de Dios Porque si no lo fue Para conmigo Lo hizo para con su descendencia Porque me usó a mí Para consolar a muchos Y el Señor usó a Jeremías Para traer consolación A todo el mundo A través de todo Lo que le pasó a él Si tú te lees El capítulo 3 De Lamentaciones Bueno si te lees El libro de Lamentaciones Entero Vas a ver muchas cosas Pero en el capítulo 3 Jeremías comienza a contar De las cosas Que le estaban pasando Lo que él sentía Y comienza el capítulo 3 Diciendo Yo soy el hombre Que he vivido Bajo el látigo De su enojo Me abofeteó Por todas partes Me hizo pasar por aquí Me hizo pasar por allá Cuando quise irme por allá Me bloqueó Quise irme por aquí Me bloqueó Por donde quiera Que quiere salir corriendo No me permitió Me puso verjas Me hizo caminar Por donde él quería ¿O usted se cree Que nadie quiere sufrir? ¿Usted se cree Que Jeremías Quería pasar por todo eso? Pero no era Que él quería Era que Dios Había dispuesto Que él pasara por ahí Porque Dios Tenía un propósito Dios tenía Todo programado Para lograr algo Que él no lo entendía En el momento Pero que hoy nosotros Damos gloria a Dios Por todas las cosas Que él pasó Y por el ejemplo Que nos ha dejado Me rompiste los dientes En cascajo Léase el capítulo 3 Por favor Cuando usted llegue a su casa Léase el capítulo 3 De Lamentaciones Para que usted vea Todas las cosas Que dice Jeremías Que Dios le estaba haciendo Llega al versículo 18 Del capítulo 13 Y dije Perecieron mis fuerzas Y mi esperanza En Jehová Ya llegó al punto Que se rindió De tal forma Que hasta en Jehová Había perdido su esperanza Pero había algo En él Que lo mantenía Y se acuerda De mi aflicción Y de mi abatimiento De la genju Y de la hiel Todavía Él oraba a Dios En su desesperación Y aún Decía había perdido La esperanza Pero seguía orando Y si lo tendré En memoria Porque mi alma Está abatida Dentro de mí Mi amado Mi amado Lo más duro Es usted querer Hacerle entender A alguien Algo Cuando la persona Está abatida Usted ha oído No discuta Con nadie Cuando está Porque pueden salir Cosas que usted Ni siquiera Imagínese a Job Usted ha leído La descripción Que dice El mismo Dios De Job Varón que Perfecto Eso lo dijo Eso lo dijo Dios de Job Temeroso Temeroso De Dios Apartado De mal Que no hay otro Como él En la tierra Esa es la descripción Que hace Dios De Job Sin embargo Cuando comenzó A pasar Por sus problemas Y llegaron Los cuatro amigos Porque no eran tres Eran cuatro Así como dice Durán Los cuatro amigos Los tres amigos de Job Y le cayeron encima Y comenzaron A acusarlo Y el hombre En su dolor Comenzó a decir cosas Que usted la lee Y dice Wow Pero este es el hombre Que es perfecto Este es el hombre Que no hay otro Como él en la tierra Y mira como se expresa Amado Cuando usted está En su problema Usted no quiere Que venga nadie A hablarle disparates Usted está dolorido Y hay que reconocerlo A usted y su esposa Nunca han discutido De tal forma Que cuando ella Le dice algo Porque cuando alguien Está encendido Déjelo quieto Y Jeremia Estaba dolorido Jeremia estaba pasando Por una situación seria Él no estaba En la playa Con una piña colada Allí tranquila No Él estaba pasando Por una situación Bien fuerte Dios lo envía A él a predicar A su pueblo Y su pueblo Dice que Dios A ti no te envió Dios le envía A él a decirle Entréguense Al rey de Babilonia Para que Dios Lo salve Y le dicen Usted era un mentiroso Lo tiran Allí a la cisterna Lo meten a la cárcel Lo tienen a pan y agua Pasan de todo Cuando salen huyendo Se lo llevan a Egipto Y todas esas cosas Salieron de su boca Tú eres que me estaba Batiendo todo el tiempo No me dejas salir De ningún sitio Todo lo que yo quiera hacer Me lo prohíbe No me dejas hacer Absolutamente nada Pero llegó el momento Que él se dio cuenta Que a pesar de todas Esas cosas Su única esperanza Estaba en Dios Esto recapacitaré Dice el 21 En mi corazón Por lo tanto Esperaré Ay que duro es esperar Que duro es esperar Hay una adoración Que dice Esperaré en ti Difícil Sé que es Mi mente Dice Eso no es así Y así parece Que las cosas Que están sucediendo Con nosotros Eso no viene De Dios Y queremos La solución Ya Y Dios parece Que se olvidó De nosotros Dios parece Que se olvidó Que nosotros existimos Yo me estoy ahogando Y no me saca Estoy pasando Por todo esto Y parece Que él ni se da cuenta Que yo estoy en esto Pero Dios está allí Dios no se ha olvidado Dios te está llevando Amados No nos ha dejado morir Ay hermanos Los que se han muerto Ya Dios acabó Su propósito Con ellos Entienda Usted está aquí Para cumplir Un propósito Con Dios Mientras Ese propósito No esté cumplido Usted no se va a morir Ha sido mi oración Por muchos años El Señor lo sabe Que el día Que ya yo no sea De servicio Que me lleve Para que está aquí Si yo no puedo Servirle a nadie Se lo he dicho Muchas veces Y Él lo sabe Yo todo lo que quiero Es ser servidor Después que ya Yo no pueda servir Ya para que está aquí Pero Dios Tiene un propósito Con cada uno Y Él lo va a cumplir Aún sea contigo En tu cama Allí Sin poder moverte Dios puede usar eso Para atraer a tu familia La que tú no habías visto Por años Gente que jamás Se habían reunido Que estaban separados Peleados Lo que sea Entonces Dios usa eso Para atraerlos Amados Ese propósito de Dios Y no parece misericordia Pero es misericordia Porque la misericordia De Jehová Es con tus generaciones Cuando Él dio Los diez mandamientos Dice que Él iba a tener Misericordia Por millares de generaciones A los que le aman Y creen en su nombre Amados Usted quizás no lo vea Pero sus generaciones Van a experimentar La misericordia De Jehová El resultado De esa misericordia Abrán No vio más que uno De su generación Hoy tuvo seis hijos más No, no, no Jehová le dijo En Isaac Que será llamada Descendencia Y aunque Él tuvo Como siete hijos más La descendencia de Él Delante de Dios Estaba contada En Isaac Y el único que Él vio Fue a Isaac Porque Él no vio A ninguno de los otros Pero la promesa de Dios A través de Abrán Llegó a todos ellos Por la misericordia De Dios Y Dios hace Lo que tiene que hacer Con nosotros Porque Él tiene De nosotros misericordia Y a través de nosotros De nuestras generaciones Tiene misericordia Y Jeremia se estaba Pasándola Pero Él dijo Por la misericordia De Jehová En que estaba Jeremia Gozándose Se estaba gozando Él No estaba gozándose Estaba pasando Por una situación Bien fuerte Pero Él dice Con todo y eso Por la misericordia De Jehová No hemos sido Consumidos Porque no hemos sido Consumidos Por su misericordia Porque nunca Escuche Nunca que Decayeron Sus misericordias Y cuando Él estaba Allí comiendo Cascajo Siendo bloqueado Mantenido En esa cárcel Que Dios le había hecho Parecía eso Misericordia Él dice que sí Él dice que nunca Decayeron Sus misericordias Oh mi hermano Yo sé que no es fácil Ver la misericordia Cuando estamos pasando Por la situación Yo sé que es duro Pero aún allí Aún allí Se hace presente En nuestras vidas La misericordia De Jehová Bueno versículo 22 Por favor Es por su misericordia Que no hemos sido Consumidos Usted sabe la situación Que se vive hoy día Usted sabe lo que hay Ahí afuera Las cosas que están sucediendo A cada segundo De cada minuto De cada año Como todo se va poniendo De mal en peor Hay gente que no Que no quiere Ni salir de sus casas El temor Se ha apoderado De todo el mundo Pero Jehová Pero Jehová dice Que Él nos guarda Por su misericordia ¿Cuántas cosas no suceden Que no son de nuestro agrado? A ver ¿A quién le gusta Estar atrapado En un tapón Ahí en el Cross Bronx? A ver A ver A ver A ver Ese tráfico Cuando uno sale De aquí por las noches Que lleva para New Jersey Y el puente Se lo cierran Y le dejan Una sola línea abierta Donde habían ocho A ver A cuánto le gusta eso A nadie le gusta Pero usted sabe Las cosas que está haciendo Jehová a través de eso Usted no tiene idea Recuerdo un día Yo trabajaba por la tarde Y salía del trabajo A las dos y media Tomaba el tren De World Trade Center Hasta Jersey City Y allí me iba En mi carro Para donde yo vivo Y era la misma ruta Todos los días Pero un día Había un tráfico Pero terrible Entonces como uno Se hace experto En buscar rutas nuevas O sea me desvié por acá Me fui por allá Me tomó unos 10, 15 minutos adicionales Pero sucedió algo Y es que cuando yo llegué A donde Al camino otra vez Que yo siempre tomaba Me encontré Que había pasado Un accidente terrible Un carro se metió Por un cementerio Y allí un Ya usted sabe Y averiguando A que hora sucedió eso Sucede Que esa era La misma hora Que yo hubiera estado Pasando por ahí Si no hubiera sido Por aquel tráfico Usted cree Que yo estaba contento Del tráfico No pero después Que yo vi Que yo hubiera Podido ser yo El que estuviera metido En ese accidente Oh le di gracias A Dios por el tráfico No sabemos A veces Lo que Dios hace Hasta que llegamos A la recta final Porque por la misericordia De Jehová No hemos sido Consumidos Estamos de pie Por su misericordia No es porque yo sea fuerte Ni porque yo hago ejercicio Ni porque yo estoy Oh una salud Mire uff Es por misericordia Usted sabe Por que usted se mueve Porque hay un aliento De Jehová en usted Si Jehová En vez de hacer Hace Se muere usted enseguida Es un aliento Lo único que hay en usted Y ese aliento Está en usted todavía Por la misericordia De Jehová Llegó el COVID Y le cayó pánico Al mundo entero Se cierran las iglesias Se cierran todas las cosas Y ahora ¿Cómo hacemos Si de repente Encontramos algo De lo que ni siquiera Antes habíamos pensado Que se llamaba Zoom ¿Alguno de ustedes Había pensado en eso? Pero ahora Todo el mundo lo usa Como iglesia En New Jersey Comenzamos a usarlos En junio Del 2020 Y hasta el día de hoy Nos seguimos reuniendo Todos los martes A través del Zoom Ese es nuestro servicio Entre semanas Los padres Están siendo bendecidos Ahora con unas clases Que se van a través ¿A través de qué? A través de Zoom Amado Todo eso es misericordia De Dios Si nunca hubiera pasado Lo que pasó No hubiéramos descubierto Nada de esto Usted sabe cuánta gente En el mundo entero Están recibiendo Palabra A través de la tecnología Y todas esas cosas Aunque no se vea Como Pero si son misericordia De Dios ¿Usted ve lo que está pasando En el mundo hoy día? Dios le va a sacar Provecho a todo eso Y Dios ha permitido Todo eso Con un propósito Y ese propósito Él lo va a cumplir Cuando llegue Su debido tiempo Porque por su misericordia No hemos sido consumidos Porque nunca Decayeron Sus misericordias 23 Oiga Son nuevas Cada Mañana Usted lo lee ahora Y se goza Cuando Jeremías Escribió esto Estaba pasando Por un lago De lágrimas Pero en medio De todo eso Se dio cuenta Que Dios Ha tenido De él misericordia Y que ahora Esas misericordias Son nuevas Cada Mañana Muchas veces Dios Tiene que quitarnos Las cosas Que a nosotros Nos parecen comunes Y las que muchas veces No apreciamos Para que nos demos cuenta Cuán preciadas son Mi hermanito Juni Quizá usted lo vea Allá afuera Y ni siquiera Le pone atención Pero cuánto yo aprecio A ese hombre Y ahora que no lo veo Me hace falta Verlo ahí Y estoy constantemente Orando por él Amados Aprecien las cosas Que Dios ha puesto En tus manos Usted tiene una iglesia Donde hay un servicio Hay personas Ateniendo esos teléfonos Todo el tiempo O que no me hace A las 3 de la tarde Y usted manda un whatsapp Y de repente Le viene la respuesta A las 7 y 8 de la noche Usted cree que alguien Estuvo chequeando eso Misericordia de Jehová Aprecio ese tipo de cosas Mi hermano Una hermana Se me quejó un día Porque ella estuvo enferma Y que nadie La fue a visitar Y yo le pregunté Mi hermana Y usted le avisó A alguien Que usted estaba enferma Ah pero si no me van a venir Mi hermana Estamos tratando Con mil y pico de personas Que vienen una vez Y después no vienen Si usted está enfermo Mire en la iglesia Hay cosas para que usted Deje saber Hay tarjetas para que se llene Hay un teléfono Para que usted llame Y entonces nosotros Enterarnos de que usted está Úselo Eso es misericordia de Dios Hay un ministerio de intercesión Que está 24 horas Llevando ante Dios La necesidad de los santos Misericordia del Señor Hay tantas cosas Que Dios ha hecho entre nosotros Que a veces las tomamos Por demás Pero todas esas Son de las misericordias De Dios Que son nuevas Cada mañana Usted sabe por qué Él hace todo eso Porque es grande Es muy pero muy grande Su fidelidad O usted se cree Que nosotros merecemos Que Él haga por nosotros Lo que Él hace Como le decía al principio Cuando le leí la descripción De lo que es misericordia Y virtud En ningún lado Aparece la palabra Merecer Nadie merece nada Pero Él lo hace Porque Él es bueno Porque Él es misericordioso Y clemente Él es lento para la ira Y es grande en misericordia Cuando te creas Desamparado Cuando te creas Tirado a un lado Cuando no creas Que Dios está contigo Cuando te parece Que Dios se olvidó de ti Cuando ya nada Parece salirte bien Cuando la única suerte Que tienes es mala Porque si tuvieras Alguna otra No fuera Dios quiere decirte Que en tu peor momento Fue cuando Él más cerca Estuvo de ti Todo lo que te ha pasado Te ha pasado Con propósito Nada de lo que te ocurrió Fue por tu mala suerte Te ocurrió Porque Dios Así lo diseñó Para enseñarte algo Deuteronomio Capítulo 8 Versos 2 al 5 El Señor le dice Israel Después que lo ha pasado Por todo el desierto Donde han pasado Por todas las cosas Que pasaron Jehová le dice Te acordarás De todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años En el desierto Para afligirte Ay pero como es Que el Dios Que es grande en misericordia Quiere afligirme Para probarte Para saber Lo que había En tu corazón Si habías De guardar O no Sus mandamientos Y te afligió Como que eso No parece misericordia Y te hizo Tener hambre Ay Señor Cuando yo necesito comida Ahora tú me dices Que me vas a tener hambre Pero te sustentó Con maná Comida que no conocías Tú ni tus padres La habían conocido Para hacerte saber Que no solo de pan Vivirá el hombre Mas de todo Lo que sale De la boca De Jehová Vivirá el hombre No es de todo Lo que a ti te parece Ese es lo que Jehová Decido hacer contigo Cuatro Tu vestido Nunca Se envejeció Sobre ti Ahora mi hermano Hoy día Estos muchachos Con estas modas Imagínense Tener el mismo vestido Por 40 años Estaban en un desierto Allí no hay Macy's Allí no hay Bloom Allí no hay tiendas Pero nunca Pero nunca les faltó El vestido Tu vestido Nunca se envejeció Sobre ti Ni el pie Se te ha hinchado Estos 40 años Era un zapato Que iba creciendo Con ellos ¿Usted cree que eso no es misericordia? A usted A usted le ha tocado Caminar por sitios calientes Usted va a la playa Y va por esa arena Que le quema Y usted va corriendo Para meterse en el agua Ahora imagínese un desierto Camino y camino De 40 años Reconoce a ti mismo En tu corazón Que como castiga el hombre A su hijo Así Jehová Dios Te castiga Amados Ningún padre Que sea buen padre Castiga a su hijo Simplemente para verlo llorar Si usted lo hace así Pero yo no quiero ver llorar a mis hijos Pero a veces hay que castigarlos Porque hay que enseñarles Salta al reciclo 12 por favor Y el Señor le sigue hablando De todas las cosas Que les ha dado Ahora que llegaron A la tierra Y por donde los hizo pasar Y le dice No suceda que comas Y te sacas Y se edifiquen Buenas casas En que habites Y tus vacas Y tus ovejas Se aumenten Y la plata Y el oro Se te multipliquen Y todo lo que tuvieses Se te aumente Y se enorgullezca Tu corazón Y te olvides De Jehová tu Dios Que te sacó De la tierra de Egipto De casa de servidumbre Párate Y no entendemos Que te hizo Que te hizo ¿Cuántas cosas El Dios El Dios El Dios que tiene De ti Misericordia Que cuando tuviste sed Te dio agua Que te sustentó Con maná en el desierto Comida que tus padres Habían conocido Afligiéndote Y probándote ¿Para qué? Para la postre Cuando se cumpliese Todo el camino Cuando se cumpliese El propósito De todo lo que Él te estaba haciendo Pasar Hacerte Bien Dios no te hizo pasar Por lo que tú has vivido Toda tu vida Para hacerte mal Te enseñó Con todo eso Para la postre Cuando llega el final Hacerte bien Él no te ha llamado Para hacerte mal Él no te puso A pasar Por la necesidad Que pasaste Para hacerte mal Él te hizo pasar Por todo eso Con un propósito santo Y es enseñarte Que Él está de tu parte Que a pesar De lo que tú estás pasando De lo que a veces Tú no crees Que es de Él Es de Él Porque Él tiene Control de tu vida Yo no sé los días Las muchachas Pero Romanos 8 35 Para terminar acá Romanos 8 35 Dice ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? ¿Quién te va a separar A ti del amor De tu Dios? ¿Quién te va a separar A ti de la misericordia De tu Dios? La tribulación La angustia La persecución El hambre La desnudez El peligro La espada Eso te va a separar De la misericordia De Dios 36 Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos cortados Como ovejas De matadero A veces A veces mis amados Parece que nuestra vida Lo único que nos pasa Es malo Tal parece Que no nos pasa Nada bueno Pero antes En todas estas cosas Y esas cosas Fueron las que leímos Antes La tribulación La angustia La persecución El hambre El hambre La desnudez El peligro La espada Cualquiera que sea La situación Por la que tú Estás pasando Somos Más Que vencedores Por medio De aquel Que nos amó Tú eres Más que vencedor Porque el te amó Y porque te ama Tiene de ti Misericordia Y todo lo hace Para sacarle provecho Por la misericordia De Jehová No hemos sido Consumidos Porque nunca Decayeron Sus misericordias Y es muy grande Su fidelidad Amado Cualquiera que sea Tu situación Mira la misericordia De Jehová Actuar a través de ella Obsérvalo Él actuar En tu vida Mira lo que Él está haciendo Contigo Y te darás cuenta Que Jehová Hasta este momento No te ha soltado Él no te ha dejado solo Tal parece Que tú estás caminando Que te vas a caer Pero en el momento Allí llega la mano De Jehová Para no dejarte Caer al pis Ninguna de sus palabras Ha caído a tierra Y toda En toda situación Él está presente Porque Él ha prometido Estar con nosotros Aún hasta el fin Del mundo Jehová te bendiga Jehová te guarde Jehová te haga entender Su misericordia Que a pesar De tu situación Y de lo que tú No entiendes Él logrará Su propósito Cuando llegue Su debido tiempo Padre en el nombre De Jesucristo Gracias Gracias porque tú Eres Dios Misericordioso y clemente Que tú eres Tardo para la ira Que tú eres Grande en misericordia Que en medio De toda nuestra Infidelidad Tú has sido fiel Que en medio De nuestra situación Dios mío Tú has actuado Para que nosotros Hoy Podamos verte Actuar en nuestras vidas Glorificate Glorificate en la vida De cada uno De tus siervos Oh Dios Oh Señor eterno Logra en nosotros Papá El propósito Por el cual Nos estás haciendo Pasar por lo que sea Danos tu fortaleza Porque sin ti Dios Fracasaríamos Danos la fortaleza Dios mío Y el entender Jehová Que todo es Por tu misericordia Glorificate en nuestras vidas Y gracias papá En el nombre de Jesús Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias!